vale aquí estamos comité de hagamos lo que hagamos la pregunta es cómo jugar la mejor manera posible creo que queremos buscar calls por el chat y aquí ya estamos solín vale supongo que ya lo veis todos bien comentarme a ver pero yo creo que ya está así bien lo suficientemente grande perfecto vale pues ya estamos rey se metemos aquí con nuestra pendente la ligamos hacemos un tamaño neutro grandecillo queremos sacar el máximo valor posible 86 of es una mano que holdea en fuera de posición no es lo suficientemente fuerte como para jugarla vale nos quedamos de sap aquí boras xx cv te haremos un cien por cien si vamos a simplificar mucho el spot cv teando un cien por cien ahí y es un movimiento muy muy rentable aquí igual para un 10 creo que el rival ese día le viene mal ya que va a poder para poner en problemas a manos como 82 como 8 3 como 9 2 como 9 3 etcétera etcétera entonces creo que en river si él no me apuesta podría convertir en farol para atacar a esa parte del rango pero en este caso no puedo hacer nada antes de decir cómo reiniciar la gráfica del poker tracker a qué te refieres reiniciar la gráfica que no te salga nada eso lo filtras por el día donde le das a abajo a la izquierda filtros y le das al día que sea a hoy por ejemplo y ya no te aparece la ya no te aparece en los torneos anteriores o le das a al filtro temporal que tú que tú quieras explico vale esta mano es muy malita no se puede jugar 10 7 no es la dan 5 10 es un poco lo mismo vale con este estar podemos volver a los vale aquí podemos limpear incluso abrir y pagarla es tipo de darle a esto no me parece marco el link también es contemplable vale voy a dar interesante bueno aquí puedo ir o link como creo que ir o link y maximizó por el equipo no me gusta el check porque el ese pero es muy pequeño y creo que puedo poner en un problema un 6 o un 9 incluso me puedo pagar manas peores vale aquí no voy a farolear podría haber farolea pero me quedaba sin tiempo estaba comentando esta mano se me ha ido según el plan ponía que ir al proveedor y así y y y y y y Unas 13 Ahí es que está mal el 13 al 19 Pues si tenéis razón Tenéis razón Me he equivocado yo Vale pues Comentarme Si queréis Cierro y le damos un poquito a la teoría O continúo con esto Perdonar He mirado Un organigrama que no era Mea culpa Tú verás que eres el profe A mí me da lo mismo Hombre se estoy preguntando por eso Pondera de prueba Venga Pues No, no me hace falta prepararme Para Niveles Para dar Esa clase a vosotros Podría Podría darla Pero tendría que coger Otro ordenador Y mover un segundo No me la juego Vale aquí tenemos una penende Buen combo para brucearlo Ya que nos podemos llevar el bote Inmediatamente O bien Ver un river Y ver que pasa Madre mía Vaya colizo este con su A4 Buen combo para brucearlo Conectado Que no podemos Pagar No podemos CBT Cualquier cosa No podemos Hold Pinta bien Esta mano se puede llegar a abrir Pero Diría que es a partir de Rey 5 Rey 6 Pero bueno Vale Aquí podemos Una vez que chequea en Rey 2 Aquí CBT Por value Protección Me pagan 5 Me pagan 3 Pero necesito Protegerme de overcaps Rollo Rey 10 Por ejemplo Vale Y aquí voy a dar check O puedo jugar Betfall Me siguen pagando manos peores Y si Pero bueno Voy a jugar check Tenemos mano media Y en river ya pensaré Si me hace pequeño Esta mano no me ha dado tiempo Explicarla Pero bueno Si me hace pequeño Pagaré Si me hace grande Y ahora la pregunta Si tenemos valor Yo creo que Si él me hubiese apostado Las Jotas Por lo tanto Creo que Podemos llegar a tener valor Efectivamente De 5 3 6 4 Aquí me hace Don pequeñito Y me está diciendo Que lleva una mano Debilucha Por lo que no le voy a hacer Muy grande Pero yo tengo trips Aquí Mi objetivo no era tirarlo Pero bueno Si no lleva nada Pues no puedo hacer nada Vale 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 Ligamos el 9 Creo que tenemos La mejor mano Bastante a menudo Y creo que Volvemos a tener aquí Un value Finito Finito Porque las damas Me hubiesen apostado Y una vez que me resube Me voy a tirar Digamos una mano muy fuerte Ya que él no va a tener aces Una vez que me va a blink Es un claro call Ya que él tiene Muy pocos aces 9 peores Y proyectos de trébol Justo tenía ese kicker Que era mejor Pero Podría tener cual Y el otro kicker peor Por lo que nuestra mano Es un Muy claro call Además que estimo Que las manos Muy fuertes Como unas No vayan All in directo Tienden a risar Pequeñito Y ser ahí Un poco Jugones Por lo que Vale Aquí podemos Risharnos All in Nuestra mano Es suficientemente fuerte Y bueno Lo pone en bandeja Ahí Perdón Ahí Sin querer Que kicker Empiezas a tirar ahí Uff Me costaría tirar Esta mano No va a estar mal Pagarla Pero bueno Va a ser muy marginal Así que la Foldeamos Ya que el rival Va a tener 3, 4, 5 A ver 10, 9 lo pagaba 8, 9 lo pagaba Creo que a partir De 9, 7 Podría Foldear 9, 6 Por ahí 10, 9 lo pagaba seguro Y 9, 8 también Vale aquí voy a Rishar Me donkea Con mi gachos Mi flash drop Wow Pues nos jode mucho Porque tenemos Un montón de equity Pero no podemos pagar Y mira Nos tiraban Nada más Y nada menos Que escalera de color Aquí voy a hacer Pequeñito otra vez Para cobrar De un rey high Y ahora me va Olin Y supongo que llevará Un 5 Wow Wow Se le tiró un poco ¿No? Vale aquí con 25 blinds Foldeamos Pero con 10 blinds Ya es un claro call Aquí Tenemos top pair En un board Muy muy seco Yo creo que no deberían Enseñar las cartas Que pondrían Eso jode más ¿A qué te refieres? Aquí hago rol Como hemos empezado Más tarde Pues mira Le vamos a dar más Roque para terminar Podríamos haber hecho Una rocket La verdad El próximo día Podemos hacerlo Una rocket session Es que Ayer me dio una que acaba Así El otro día En pro ¿No? Puede ser En una rocket session Es que empieza En 5 Por ejemplo Si ganas 5 Juegas 10 Si ganas 10 Juegas 25 50 Y así hasta que pierdas Y empieza otra vez En 5 Y el otro día Empecé en 10 Gané la de 10 Gané la de 25 La de 50 La de 100 Y perdí en 200 Estuvo guay La verdad Se juegan Hasta que pierdas Si llego a ganarle De 200 Hubiese jugado De 500 Bueno de 2 en 2 En plan Este por separado De este Si gano este Subo 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 Si pierdo Empiezo Y este igual Si gano Subo 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 Si pierdo Empiezo El primero me acuerdo Que me ha tocado En mi vida Dije Uno de 100.000 Vale Vale Aquí voy a apagar No puedo apagar Ahí Y aquí Buah Yo creo que está mal El call No lo tengo claro Vale Por suerte Nos tiran Las nuts Y ahora pues Intentar sacar valor Lo le damos Solín Estándar Vale Pago en 10 9 El tío Y Hold Aguanta Vale Nos tiran Una mid pair En un bar XX Esta mano Es bastante fuerte A ver si acabamos La sesión Nadando El por 5 No debería tener Muchos 10x Realmente La verdad Pero es un bar En el que no quiero Comerme un raise Puedo jugar Cold river Le he regalado Pero si esta mano Me sobea En river En tour Voy a tener que Foldear Y es una mano Contra la que voy Muy por delante Por tanto Por tanto No voy a Por eso no apuesto O si tuviese un Class Draw O algo así Por eso decidí dar Check Y ahora aquí voy a Arraisear con mi Proyecto de escalera Y mi Gacho Y una vez ya me paga Ya no No puedo hacer nada Porque va a tener Muchos dama x Y rey x Incluso manos mejores Que no voy a poder derribar Una pena que tuviese Justamente esa Pero bueno Lo normal es que tenga La mayor parte de su rango Va a estar conformado Por otro tipo de manos Mucho más fuertes Exactamente Al final Tengo una Tengo tercera pareja En un board Muy muy coordinado Por lo que Decido hacer check Porque no voy a poder Pagar el raise No quiero pagar el raise Porque su farol Tiene en equity Y cuando lleva Una mano fuerte Voy frito Literal Si lleva dobles Puede ir incluso al cero Si lleva dobles mejores Que solo me valgan Dos outs Y si lleva Una tos perma Flat, drogo y frito También Y ya sabéis Que tenéis todos Disponible mento poker Para todos Vale Más de 2500 horas de clase Tenemos Es una locura O sea No sé si habéis visto El tweet de las clases de la semana Todas estas clases Son las nuevas De las bibliotecas Cada semana Una auténtica locura Pues para meteros Simplemente Deberíais darle A spins Castor Neosopiello Vuestra modalidad Y vuestro nivel Le dais a registro Ponéis los cuatro datos Que os piden La matrícula solo se cobra una vez Para cada modalidad De suscripción Y voilà Accedéis a todo El contenido Todas estas clases Que habéis visto Que podéis ver aquí En el organigrama de mayo Vale Todo este contenido Lo tenéis disponible En clases Ya sea en formato Offline o online Que lo suben los profesores Y luego todo se mete aquí Todo eso luego Se organiza Algunos de ellos En cursos Como por ejemplo En PLO Pro Que tienes dos cursos El de transición De Olympia Holden a PLO El camino de PLO Pro Spins Pro Tenéis cinco cursos ¿Por qué? Porque esto es vuestra columna Vertebral De conocimiento Y de ahí ya pasáis A cursos especializados O a la biblioteca De clases Con esto obviamente Tenéis incluido Todas tablas preflop La sección Mental con Lizani La tenéis aquí Que tenéis clase nueva Cada mes Y un montón de cosas más Como resolución de dudas Y tal Y tal